¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para arreglar y hasta el día de hoy somos no conocidos, amigos. En el año 2020 yo tuve conflictos con Black Shaxx, ex creador de contenido de Mobile Legends, actual creador de contenido de Wild Rift. A puertas cerradas me pidió disculpas y hasta el día de hoy está todo más que bien. Siete meses después tuve conflictos con Pello. Pello, ¿qué pasa? El canal. Él le hizo un par de videos diciendo cosas sobre mí y luego de eso pidió disculpas públicamente sin que yo les haya respondido siquiera una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando veo conflictos, cuando veo polémicas, no me meto. Porque no sirve de nada, solamente arruina a la comunidad, ¿ok? Así que no me pregunten de qué lado estoy, de qué lado no estoy, porque no estoy de ningún lado de nada, ¿ok? Yo subo mi contenido y ahí se termina la historia. Ahora sin más lo dejan a ti insano. Gameplay, la mejor leyla del mundo. Cuando no vienes en las redes sociales, aún es el grupo de Whatsapp y Discord donde estoy yo y aviso cada vez que subo video nuevo. Y también, seguirme en Instagram, todas las redes sociales se encuentran en la descripción. Síganme o te juro que voy. Ya tenemos gente de la mejor leyla del mundo, el pana Axelus. Bueno, este men es leyenda, esto es, o sea, no leyenda de rango, sino leyenda de que es histórico. Este men es histórico, literalmente cuando todos se preguntaban en la época que nadie usaba leyla antes de que le den el revamp y todo eso. Que tenga la primera habilidad que le aumenta la velocidad de movimiento y demás. Cuando leyla era la simple leyla que todo el mundo reportaba, bueno, este brother era el único que la utilizaba. Cuando digo que era el último, era literalmente el único. Bueno, llegó este, es decir, acá vengo a meter la curaza. Uy, uy, buen daño, buen daño, primera baja pero para el Dishy, para el Poshinho. El Poshinho Pio que se puede ir a dormir, le mete la segunda, va por el costadete, llega la Odete. El costadete y la Odete. Viene nivel 3, 4 con el Cangrejito y el Moscovite que le quiere clavar el Stump. Viene este por el costado, va a saltar el Moscov, no le salta el Moscov, tiene básico mejorado. La balita del Dishy, se lleva el Cangrejinho, nice. Viene, y bueno, nada, este brother Axelus, creo que... Creo que... No recuerdo. No recuerdo si cuando yo en este canal empecé a subir los videos, o sea, este es mi segundo canal. Yo antes, para los que no sepan, yo tenía un primer canal en el cual fue baneado cuando llegó a 105.000 suscriptores. Fui el primer creador de contenido de habla hispana en llegar a 100k en el año 2018, en octubre. Luego, se llamaba Movados, tal cual. Luego me banearon ese canal y en 2020 de enero volví. Pero no recuerdo si en enero de 2020 ya estaba el revamp de Leila, todavía no. Creo que no, ¿eh? Bueno, la cuestión es que estaba Axelus jugando con la Leila normal y era el único que la usaba bien. Pero el único, ¿eh? El único, el único. O sea, pero muy por lejos. Muy por lejos era el único capaz de sacarle... Uy, uy, uy. Le puso Axelus al enemigo, eh, victoria fácil. Es win. Victoria, easy peasy. Cuidadiño, cuidadiño que ahora, claro, ahora que podemos leer todo, vemos lo que, lo que acontece ahí. A mí me preguntaron el otro día si me gustaba este parche. Me gusta que aparezca lo que escriban, pero me gustaría que se desbugue y se vaya. O sea, porque no me interesa saber lo que escribió durante una hora seguida. Me explico, ¿no? Bueno, bueno. Le mete... Uy, el Digi baitió el ulti. I baitió el ulti. Viene el Valid. Le conecta... Ah, y el daño, y el daño, y el daño. Y le toca el... Ah, sí, 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 sí. Dereateado de doble kill. Lo dete. Viene a tirar la barra de oro. Aunque sea la barra de oro, creo que se va, ¿no? Se va a correr un poquitito para poder ver la vida del esbirro o no. Eh, sí. Bueno, retrocedo. Uy, el Digi. Cuidado, Digi, que te podéis ir para el lobby por el daño verdadero. Bueno, primer ítem en Furia Berserker. Chicos, hoy vi un Leomord que se armó primer ítem en Furia Berserker. Que asco, ¿eh? Que asco. Pero no, 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 no hablo asco de la vid. Hablo asco de lo que Muntum creo, ¿eh? Hablo asco. Bueno, bueno, bueno. El Valid está empecinado con Leila. El Valid empecinado es con Leila. Potente ese Valid con el Focus. Potente el Valid con el Focus. Y, claro, imagínate. Es que sí, es entendible que le hagan Focus cuando le pones win. Uy, él dice que se va a dormir, ¿eh? Se va a dormir. Y a dormir el poquitito. Y a dormir. Bueno, al menos la kill se la llevó el soporte, pero... Pero el oro igual también de asistencia se lo dio a Moskov, ¿eh? Che, a ver, aviso, pregunto, digo, no sé, opino, tal vez. Le conecto al último de Costadinho, ¿ok? Él dice que revive. Puede ser que el equipo, digo, es una opinión. ¿Rote? O sea, el Gusion, ¿conoce la palabra rotación? Tal vez es un Gusion, no sé, juega con la nueva meta. Tal vez, qué sé yo. La verdad, no tengo ni idea. El otro día, me pregunto, bueno, bueno, el Clausinho tirando la Tortuga 3. A dormir Tortuga y la torre que cae, no, no, no. Llegó a defenderla, llegó a defenderla. Llegó a defenderla por un peru coreano. Ay, la vida del pochito. Y la quemadura lo mata, la quemadura lo mata. La ulti, la ulti, lo que lo mata, Valir, es la ulti de Leila, Leila, que lo mata para el lobby. Bien, Leila 3 se limpiando un poco de la jungla aliena. Y el Moskov metiéndole daño a la Ode. Lo ha buscado, uy, el Digi, otra vez el Digi, ¿eh? Otra vez el Digi, modo bolsita de oro. Y el Digi bolsinha de oro. Bien, minuto 6.45. Tiene que tener cuidado Leila, porque si bien tiene aumento de velocidad de movimiento con la primera habilidad, habilidad de larga distancia, igual, cuidado. Cuidado, no hay que fiarse, brother. ¿Estaría bueno que la primera habilidad se la puedas pegar a la torre? Lo dije en voz alta recién, pero ahora que lo pongo a pensar, digo no. Porque imagínate que le querés pegar a un enemigo que está atrás de la torre. Y bueno, sí, vas a activar tu pasiva si le puedes pegar la primera habilidad a la torre. Pero tal vez no le puedas pegar al enemigo de atrás. O sea, de por sí la primera no le va a poder atravesar la torre y no le vas a pegar al enemigo que está atrás. No sé, yo lo vería como una especie de dificultad extra, pero en ciertos casos por ahí conveniente. Bueno, bueno, Moskovita y Leila, uno contra uno. Y llegó quien, el... WTF, hay otro tirador. Bueno, bueno, uno bajó un lado y el otro no. Bueno, bueno, le toca el este y el este y deleteado, y deleteado. Para el lobby. Viene el Badán tratando de buscar a Gushion. Gushion le mete el combo. Gushion tiene que matarlo mínimamente, pero a ver, el Gushion estuvo una hora farmeando. Una hora farmeando para no matarlo. Viene asistencia de Mr. Gushion. Asistencia de Ode. Kill para el Poginio. Tortuga para Leila 3. Y Axelus en modo boblechi. Axelus en modo boblechi. A limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar. Uy, Moskovita metiendo el stun. Y el stun, y el daño, y el daño. Y el esteado, y el esteado. El Moskovita. Pobre Moskov. Odio, odio cuando deletean un Moskov tan fácil. Me da pena, me da pena. Bueno, bueno. Clausinho metiéndole al Pusheen. Se viene a valir por medio. Le conecta uno de los huevos relojeros. Ay, 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 ay. El daño, el daño, el daño. A tirar todo por medio. Oh, va a rotar a top. Bueno, la build que lleva a Leila. A ver. La build que está llevando, si bien el orden no es el mismo. Es la build de la Season 1. Para los que no estuvieron presentes en el año 2016. La build que... Uy, guarda la vida, guarda la vida, guarda la vida, guarda la vida. Pero el enemigo, pero el enemigo. Y lo que pega, y lo que pega, y lo que pega. Y le barbadea. Y deletea. Y lo que juega, hermano. Y el Estes estaba del otro lado. No me vengan a decir ahora. No, no, es porque tenía un Dizzy. Ay, la maña, y la maña, y la maña, y la maña. Gigi. No quiero, no quiero ver ni a un Pepito diciendo. No, no, es muy fácil si tiene Dizzy. Porque ya me lo dijeron con Ángela. Y ahora con Dizzy no. Pero dale, cuidado a Axelus. A Axelus no le importa nada. O sea, del otro lado hay un Estes. O sea, no puedes pedir más regeneración de vida que un Estes. No existe, no hay. Naote en manito. Viene a mí lo que me parecería que debería volver. En una época estaba y luego lo sacaron por el tema del cortacura. Que desbalanceaba medio el juego. El hecho de cortar, o sea, de tener el cortacura. Pero por habilidades estaría bastante bueno. De daño físico. De daño físico. O sea, no de daño mágico. A mí me gustaría. Mosco, N, 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 G, Alam, B, B. Dale, en serio. ¿Cómo puede significar eso algo? Encima ni siquiera la palabra Mosco la ha escribido bien, eh. Ni siquiera la palabra Mosco. Bueno, le puedo meter la primera. Ay, Badán, Badán. ¿Qué te hicieron? Badán, deleteado. Badán, le toca al Este. Le mete la primera. Clava la doble. Kill. Tiene el ulti. Le quiere meter el ulti a Valir, eh. ¿Cómo jode Valir, chicos? ¿Piquen? Háganme caso a lo que digo. Uy, bueno, bueno. Le toca Valir, y le toca Valir. Y otra kill, y otra kill. Se pasea por la torre, eh. Háganme caso cuando les digo que... O sea, no me acuerdo que lo había dicho. Algo, algo importante. Seguramente le digo. Algo. Bueno, bueno, bueno. Closinho a dormir. Y a dormir. Y a dormir. Y el daño. Y el daño. Y lo que pega. Está jugando literalmente solo. Está jugando literalmente solo. Ya se está paseando por el equipo enemigo. Paseando por el equipo enemigo. Viene el este que sale. Uy, Gusion. Un Gusion que casi muere. Casi que muere el Gusion. El que muere parece que es el este. Y el este. Y el daño. Y el este. Y el daño. Y el daño. Y Valir. Y Valir. Que menos mal que me dio Stunziño. Y recupera vida. Y recupera vida. Y recupera vida. Y mete daño. Y mete daño. ¡Qué daño! Por favor. Es una locura. Este tipo es una locura. Es una locura. Es una locura. Y la mega kill. Y la mega kill. Y parpadea. Y le evita el daño. A Badam. Badancinho. Le quiere conectar. El ulti. Y no le termina entrando. El claw que se pasea. Igualmente lo deletea. Nada. Que estoy viendo. ¿Qué es este gameplay, hermano? Y ahora le toca a Badancinho. Y Badancinho. Y deleteado. A mano de la O. De 14 kills. Una muerte. Sea asistencias. 1000 de oro por minuto. Y creo que quiere más kills. Creo que quiere más kills. Estoy un 99% seguro de que así es. Y así es. Y así será. Y así será. Y así será. Y de 2 básicos. Deleteado. Y Valir, hermano. 2 básicos lo one shoteó a Valir, eh. Bueno, no lo one shoteó. Lo one shoteó. Ay, 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 ay. Ahora, mosco. Y este deleteado. El que sigue. 17 kills. Y va por la 18. Creo que va por la 18. 2 hits o 1 hit. Yo digo que 2 hits. 2 hits para deletear al clocito. 2 hits para deletear al clocito. Bueno, bueno. O 1. O 1. O 1. Bueno, bueno. Le bastó 3. 3, 3, 3 con el daño. El nexo que cae. El nexo que cayó. 3, 2, 1. El DJ voy. Y dice, misi. Ando, misi. Para la mejor leyla del mundo. El pana Axelus. Ha vuelto de su trono. Y el nivel que tiene es una locura. El nivel que maneja es una locura. 14.5 score. 13.000 de oro en 11 minutos. GG. Así que bien gente. Este fue el video del día de chute. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si es así. No olviden dejar su recolí. Venoso, venoso like. También suscribirse al canal. Y activar la campana. Para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa. Pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te arrobo especialmente a vos. Y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más. Me despido por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre. Manténganse en la fucking bitch. Lo que prey. Juega a tres. Una partida a tres. Arracha. Chau. Chau.